Con motivo del sexto aniversario luctuoso de Jenny Rivera, Jackie y la Chiquis decidieron rendirle tributo de una manera particular. Cabe recordar que Jackie tiene poco que incursionó en la industria musical, por lo que aprovechó la oportunidad para demostrar su talento al cantar, No me olvidaré de ti. Quien también recordó a la diva de la banda, fue la Chiquis quien interpretó, Soy tu paloma negra, el último tema con el que se despidió su madre en la arena Monterrey. Gracias por ver el video.